Ay, qué fantástica y apenas está la fiesta Mi super cumpleaños sin gente que apesta Ay, qué fantástica y qué bien organizada Qué pena no estar invitada No te invite a mi cumpleaños Tu estilo de vida es el regaño Tu pelo pasa de oscuro a castaño Y yo moriré pero no hará año Ay, qué fantástica y apenas está la fiesta Mi super cumpleaños sin gente que apesta Ay, qué fantástica y qué bien organizada Qué pena no estar invitada Mi corazón por fin de acuerdo con mi mente Hoy es independiente y sin malentendidos Te dice yo no te invité y no fue un olvido Ay, qué fantástica y apenas está la fiesta Mi super cumpleaños sin gente que apesta Ay, qué fantástica y qué bien organizada Qué pena no estar invitada Ay, qué fantástica y cuaña Gracias por ver el video.